Bueno, seguimos con Parasity EV2 chicos y chicas Bienvenidos al capítulo 9 Estamos aquí con Douglas Nos tiene el último capítulo una llave La llave de la recepción creo Y ahora, bueno, tenemos que ir a abrir más puertas Con esta llave, chicos Así que vamos a salir de aquí, lo primero Que ya no hace falta hablar con él Lo que había que hacer Bueno, básicamente es coger gasolina Para intentar, bueno, coger un coche Así que lo primero, vamos a abrir Más puertas con esta llave Y a ver lo que nos encontramos A ver, no hay nadie, ¿verdad? No Vamos a curarnos un poquito, que estamos un poco tiesos De vida A ver Con la cura Venga Vale Experiencia, tenemos 1500 Bueno, un combate más o dos, como mucho Y ya podremos sacar Alguna energía de las que tenemos al nivel 2 Menos el anticuerpo Que ya están en el nivel 2 Compraremos la cura, mejor dicho Antes que otra Otra energía Para curar más Y que tarde menos en Hacer la curación Así que Hostia puta Joder He muerto Vale Hay otro ¿Dónde estás? No, hay dos más Joder Vale Vamos Vaya, recarga Ahora Bien Bien A ver El otro Aquí estás Bueno, son fáciles A ver Experiencia 300 BP 108 MP 15 HP Otros 15 Vale A ver Pues ya podemos Comprar A ver Energía al nivel 2 Vamos a comprar la cura Al nivel 2 Adquirir esta Pero antes de esto Vamos a curarnos del todo Ya que Bueno Al hacer O al aumentar Mejor dicho Una energía Al nivel 2 Pues el PM se recupera Del todo Así que Lo usamos ahora a esto Y ya tenemos el nivel 2 de la cura Con el MP al tope Ahí veis 41 Así que Bueno Sigamos A ver Por aquí Por el pozo Abajo Habían tipos gordos Que lo comenté Me parece En el capítulo Anterior Y ya que estamos aquí Pues Vamos a intentar Matarlos Son fáciles Además nos dejan Bastante experiencia Experiencia BP Y HP También Aunque bueno HP es tontería Vale Que pasa ahora Otra vez esto Joder Me voy a ahogar Venga Muerto Vale Bien Cartuchos Cartuchos de fuego Vale Pues venga Aunque no tengamos la escopeta Bueno Sirven Bastante estos cartuchos Para cuando La vayamos a comprar Así que Por ahora Todo lo que sea munición de escopeta La dejamos ahí A ver Ah no Pues no son gordos Son tipos de estos De los Los que saltan Lo matamos igualmente Venga A ver Hay más Bien Vale BP 300 No está mal Bueno Vamos a entrar aquí En esta habitación A ver si han puesto algo nuevo Salen bichos nuevos O han puesto algún objeto Que se pueda coger Vamos a ver Bichos parece que no Ah sí Ahí sí Vale Estarán por aquí Al fondo A ver Sí Los de antes Joder Espérate Quizás como son inofensivos Para no gastar la munición del rifle Vamos a utilizar mejor esta La pistola normal Y ya está Cuando no atacan Y nada Lo matamos Con este arma Y ya está Venga Vale Fuerto Vale ¿Alguno más? Sí Este está aquí Vale Bien Vamos a ver No contiene nada Bueno Mala suerte Hemos llegado tarde En fin Sigamos A ver ¿Por dónde es ahora? Quizá por aquí Llegamos antes Sí Por estas escaleras Vamos a subir Y así Atravesamos todo esto Hasta llegar a A las puertas estas Que estaban en En el vestíbulo Por así decirlo De esta De este desierto A ver Por aquí Vale A ver ¿Hay bichos? No No hay nadie Genial Pues venga Vamos a empezar a abrir puertas Esta por ejemplo Veamos Tenemos más tipos De estos Joder Bueno Me dejáis bastante BP Pues Voy a matar Hostia Pero estos Si saltan Hijos de puta Joder Vamos allá Venga 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 Quita tío Hostia Si está el otro aquí Vale Bien A ver ¿Qué más podemos sacar? Aquí no hay nada Por el baño Salvo bacterias Otra cosa No vamos a encontrar Bueno Pues nada Al siguiente cuarto Vamos a ver Bueno Por aquí atrás No sé si habrá algo Por detrás de la cama Vamos a ver No No hay nada Vale Pues sigamos A ver Esta puerta ¿Se puede abrir? Sí Más bichos Venga Joder Míralo Vamos Enanos Morir ¿De dónde coño habéis salido? Vamos a ver A ver No hay nada Bueno Pues nada Bueno Hemos ganado más experiencia Una poquilla Y más Más BP Bueno A ver Sigamos con las puertas A ver Por aquí Está cerrado Llave ¿Con qué llave tío? Eso puede saber A ver La que nos dio Douglas Fue esta Llave de la recepción Veamos Tiene un llavero Con inscripción Y una etiqueta Que dice Lobby Bueno Pues esta llave No sé para qué es Entonces Pensaba yo Que abría estas puertas O eso recordaba Pero creo que no Y esta por ejemplo Tampoco se abre A ver ¿Qué demonios hay que hacer Con esta llave? Quizás a lo mejor Aquí hay una puerta Que la abre Me parece que sí La verdad que coger Me suena de algo De que ahora Había que coger Otra llave más La llave maestra Creo que era A ver Justamente aquí Esta puerta Se puede abrir ¿Verdad? Sí Vale Con esta llave Es la que abre Esta puerta Perfecto A ver No hay nadie Bueno A ver Tenemos que intentar Registrar esto La caja registradora Había que meter un código Pero No sé qué código era Vamos a investigarlo Chicos A ver Si no Pues a ver Cómo Las apañamos Para meter ese código A ver Hay una nota ¿Qué es esto? De morir en Tomston Nada No está mal Para un par De osados pistoleros Del oeste La amistad Y la buena suerte Fueron el secreto De su larga vida Una vez más notas Hay una nota Escrita a mano Si tienes dudas Si tienes dudas con la caja Recuerda lo siguiente Antes de la contraseña De cuatro cifras Debes introducir Almohadilla Y después pulsar total Si olvidas el número Mira la foto Para refrescarte la memoria Lo habrá escrito el dueño Para un empleado Despistado A ver Vamos a ver Vamos a intentar poner El código 30 A ver 30 33 Por ejemplo Me suena A ver si Por un casual es eso Vamos a ver A ver No va a ser Pero bueno Anda Pues si es Joder Que casualidad Bueno Me sonaba de algo El 30 No Porque el 30 Lo ponía ahí Pero el 33 Me sonaba de algo De que era De que era así Pero en fin Ha habido suerte Vale En la pared hay una foto De una vieja película del oeste Dos hombres con pistolas En un pueblo De tiempo de la conquista El pie de foto dice En 1881 Es el año del tiroteo De Ok Corral A la izquierda El taur de no sé qué A la derecha tal cual Que por entonces era comisario Nada Bueno ya hemos conseguido Lo que queríamos La llave está Así que Ahora sí Con esta llave Que era la La llave maestra ¿Verdad? Vamos a ver Sí Vale De esto me acuerdo De esta llave Tiene un llavero Con la inscripción bronco Y una etiqueta Que dice Master Vale Pues nada A ver Como aquí había dos puertas Que no se abrían Vamos a intentar Bueno Entrar con esta llave Creo que Las abrían Estas dos puertas Y la que está arriba También justamente Que veis Hay una puerta aquí arriba Pues en el piso superior Se puede entrar Con esta llave A ver Vale Bien Más bichos Coño Cuánto tiempo El bicho este Joder Hacía bastantes capítulos Que no lo veía Venga Cabrón Pero no me cojas Piso del demonio Venga Muérete Hasta luego Hay otro más Joder ¿Dónde está? ¿Dónde anda el que nos queda? Vamos a ver Dónde está Ahí está No te escondas Muere Ahora Bien Bueno Poquito a poquito Más dando bichos Vamos aumentando La experiencia Vale Siguiente puerta La puerta 4 Vale Más bichos Joder Mierdas Tío A ver Un pequeño corte No sé qué ha pasado Chicos Perdonad Sigamos Bicho Quita el medio Muerte ya A ver Muertos Vale Genial A ver Vamos a investigar más Más tranquilos Esta zona Bueno No parece que haya nada Demonios Nada más que bichos Bichos y más bichos Y no sacamos nada Ni medicinas Ni artilugios Ni nada Joder A ver aquí Nada Ni un albornoz Era de esperarse En un motel Tan abandonado Como este Pues sí Hay un retrato De colorido Bueno El famoso bandido En sus 21 años De vida Mató a 21 personas Joder Una persona por año Un psicópata Tío Dicen que robaba Para los pobres Pero un asesino Es un asesino Pues sí Mala pinta tiene En fin No hay nada Que se pueda sacar Sigamos Vamos ahora Por la parte de arriba Que ya esta zona Está completamente Completamente investigada Vamos a ver Vale Vale No hay nadie Bueno Pues venga Hacia arriba Joder Otra vez estos Muerto Bien Otro más Bien A ver No sé si aquí arriba Hay dos puertas Que se abrían con la llave esta Que hemos cogido La llave maestra Pero me parece que sí La puerta del final Bueno sé que se abre con esta llave Pero Más abajo aquí Justamente hay otra puerta A ver Que es esta ¿Verdad? Sí esta es Vale Estaba en duda Si habría otra puerta o no Pero veo que sí La puerta del final Como os he dicho Pues es la que se abre Con esta llave Pero Esta es la que no sabía Si estaba o no estaba Pero veo que sí A ver Dios Quita bicho Joder Que coño me has hecho No veo Mierdas A ver Quita el medio Madre que os parió A ver Vamos a usar esto La necrosis Venga Hostias Que nos matan Madre mía Vale Menos mal Que se quita con el tiempo Ese estado Joder Venga Venga Muerto Vale Menos mal Joder Pues nada Poco a poco ahora Bueno Recuperar vida Pero estamos al tope Ya nada A ver Que más hay por aquí Aparte de De mierdas y mierdas Vamos a ver Este espejo da lástima El nitrato de plata Se le ha ido a pedazos Nada Bueno Pues sigamos A ver Bien A ver Aquí se cogía algo Se cogía Una lata Me parece Una lata vacía Que hacía falta Para bueno Llenarla de gasolina Pero Hay que meter un código Me parece Ah no Esta es Vale Esta es Una lata Justo lo que necesitaba Y parece que está vacía Pues venga A ver Joder Que pesados Son estos tipos Otra vez A ver Donde están Vale Nos persiguen los dos Joder Venga Uno menos Vale Cuidado que viene este Cuidado Cuidado Venga Recarga Joder Es que Han salido tres De repente Mía Vamos Vamos bicho Muere Bien A ver Bueno Experiencia Bastante 388 MP15 Y HP Igual 15 Hay un objeto Un tónico 3 Pues venga Al inventario Vale A ver Lo que yo decía Antes de meter un código Para la lata Que bueno No era así Habéis visto que la lata Se ha cogido directamente Pero Este armario Que contenía Bueno Esta caja fuerte Mejor dicho Contenía Bueno Un código Un numerito Que al meterla Bueno No estaba algo No se que era Pero el caso es que Hay que meter un código Y no se cual era Creo que era el 42 Vamos a probar suertes No Son tres cifras Bueno No se cual es exactamente No responde Me habré equivocado De número Pues si En cualquier caso Ya lo Investigaremos Porque Si no me equivoco Había una pista Por aquí cerca De Bueno Que nos ofrecía Ese numerito Esa clave Así que Cuando encontremos Eso Vendremos aquí Y cogeremos Lo que haya Así que De momento Ya tenemos Lo más importante La lata de gasolina Vámonos ahora Bueno A la parte de abajo Tenemos que llenarla Donde está el sedán Que destrozaron Los tipos estos Pues ahí Que irá Pero Eso Lo dejaremos Para el siguiente capítulo Chicos Ya que estamos aquí Vamos a guardar Vale Y bueno Pues aquí acaba El episodio 8 O el episodio 9 Creo que estamos El siguiente es el 10 Así que nada Si les ha gustado Como siempre Comentarlo Vale Próximamente Os trae el capítulo 11 Vamos a guardar Aquí abajo Venga Así que nada Un saludo para todos Gracias Como siempre Una vez más A los que me seguís Chicos Y hasta la próxima